¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de The Last of Us Parte 2, el día de hoy estamos continuando justo en donde lo dejamos en el episodio anterior, en este sitio, en donde nos emboscaron... No, no es cierto, no nos emboscaron, yo la regué y en vez de disparar con un arma con silenciador, terminé disparando con una pistola normal y que por cierto se quedó sin balas. Bueno, fue una batalla campal, ¿saben? Por un error, un pequeño error, en vez de sacar el arma con silenciador, saqué la otra y pues valió cajeta todo. Pero bueno, continuamos desde aquí, no se olviden de dejar su like si les gusta el video y de apoyarlo fuertemente también en los comentarios, suscríbanse si no lo han hecho y activen la campana de las notificaciones. Para que de esa forma se enteren de todo lo nuevo que se va subiendo al canal, al canal, canal. Bueno, ya estamos en donde están los lobos, ¿no? Esto va de así, va de las de así. ¿Estamos ya en la zona donde están los lobos? Y eso solamente significa que nos tenemos que ir con mucho cuidado a partir de aquí porque en cualquier esquina me pueden aparecer. También tengo que estar buscando en los alrededores porque ya les dije, me faltan balas, me acabé todas las balas del revólver, entonces las necesito. Sí o sí, sí o sí. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué lugar tan extraño! Arriba en esa casa tienen Sky o no sé, DirecTV, algo. Tienen televisión satélita. Aquí la pregunta es, ¿todavía funcionará? ¿Todavía funcionará eso? Porque digo, es tecnología satélital, estamos de acuerdo en que los infectados a los satélites no llegan. Creo que en eso estamos de acuerdo, ¿no? Que los infectados a los satélites no llegan. Claro que si nadie les da mantenimiento a los satélites, ¿quién sabe qué pueda pasar? Pero yo creo que unos 20 años sin... ¿Maldición dijo? ¿Por qué? Probablemente. Probablemente Elizabeth. A ver, voy a llevar esto. Para algo me dieron esto, ¿eh? Para algo me lo dieron, sobre todo porque se puede... Se puede empujar. Entonces yo estoy sospechando. Sospechosamente. Que puede que esto lo tenga que llevar ahí. Nada más que está de bajadita. Entonces, así como que ponerse, ponerse no se va a poder. Tendré la fuerza para subirlo por acá. Creo que va a ser por aquí. Eso si no se va de bajadita. Sube. 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 ¿Vieron qué profesional de la escalada masiva? A ver. Pasamos aquí. Funcionó. Vamos para acá. ¿Infectados? No. No, esto ya es territorio de lobos. Supongo que... Infectados si hay, hay pocos. Si hubiese infectados, habría pocos. ¿Qué es esto? ¿Qué carambas es esto? ¿Qué es esto? Una especie de bomba. ¡Oh! Con una ratonera. R2 para desplegarlas. A ver. Sí, no. Son minas. ¡Wow! ¿Minas de proximidad? O sea, cuando dice mina, se refiere a que es una mina de proximidad. ¿O qué clase de mina? ¡Oh, salud! Justamente lo que me faltaba. Me faltaba un chisguetito de salud. Y justo me lo acaban de dar. Entonces, todo bien, todo bien. Por aquí bajé. Quiere decir que este lado está virgen. Pues bien, le acabo de hacer una mejora a la escopeta. Que es para aumentar la capacidad del cargador. Y que de esa forma podamos spamear los escopetazos. Además. Además que eso me permitiría, en teoría, llevar más munición de escopeta. O al menos es lo que yo espero, ¿sabes? Que me sirva para poder llevar más munición para escopeta. Voy a aprovechar este alcohol que me acabo de encontrar aquí. Voy a hacerme un botiquín. Y nos lo llevamos. Espero que sí sirva para poderme llevar más munición, ¿eh? De la escopeta. Que ya vimos que si siguen saliendo los tambaleantes. ¿O cómo se llamaban eso? Sí, ¿no? Tambaleantes. Tambaleadores. Lo que sean. Pues creo que es el arma que me va a ayudar más. Porque si le doy con pistola, sí gasto... Sí gasto muchita. Yo creo que las molotov... No, las minas. Espérate. Las minas y la escopeta yo creo que van a ser mis mejores amigas. ¡Ah! Ya tengo balas del revólver. ¡Qué bien! ¡Qué maravilla! ¿Aquí qué hay? Y aquí hay unas frituras que no voy a sacar porque... Porque pues ya estoy full vida. Así que no las necesito, básicamente. Voy a bajar por aquí. ¡Uy, joder! ¿Qué sé yo? ¡Uy, no puede ser! Hablando del rey de Roma, caray. ¿Dónde está? Uno. Dos. Son dos. Terminar la de fregar son dos. ¡Ay! Hablando del rey de Roma. No debía haber mencionado a los... Se me descompuso la linterna. Golpea, golpea, golpea. Eso es. No debía haber re-mencionado a los desgraciados hijos. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Uno y dos. Bueno. Por lo menos sí. Efectivamente son solo dos. A ver si con el ladrillo se puede. Vengan. Desgraciados. Hay que estar aquí conmigo. Está bien, ¿no? Bueno, voy a quemar a uno y luego al otro. Igual y así me los reviento, ¿no? Venga, 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 venga. Tal vez una molotov más. Creo que no me ha visto, ¿eh? Se hace como el que me vio, pero en realidad no me ha visto. Uy, no se murió. Se quema. Se quema. Se quema, se quema. Se quema, se quema. Vete, 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 Eli. Vete, Eli. Solo eran dos. Las molotovs. Las molotovs. ¿Se quemaron? Se pelaron, ¿no? Ya no los oigo. Uy, tuve que gastarme las tres molotovs. Dijo, tuve que tomar una decisión. Gastarme la munición. De acuerdo. Tomé la decisión. Ah, ese olor. Odio los tambaleantes. De gastarme la munición de la escopeta o gastarme las molotovs. Lo cierto es que siempre ando dejando tela y alcohol tirados por ahí. Y la munición de escopeta nunca, ¿sabes? Entonces, pues creo que le voy un poquito más a los tambaleantes. Le voy un poquito más a la munición de escopeta que a las molotovs. Me duele menos. Me duele menos. Mira, munición, munición. Unos tornillitos. Espero que valiera la pena el sacrificio porque tampoco es como que me estoy encontrando demasiadas cosas. Pues no, ¿eh? No me regresaron casi nada de lo que gasté. Por lo menos munición de escopeta, no. Tela, tampoco. Y alcohol, menos. Mira, un botiquín. Híjole, si lo pudiera descraftear para extraerle el alcohol. El alcohol y la tela creo que habría recuperado un poquito. Poquititito. Poquititito. Ok, aquí todo bien. Ahí hay algo muerto. Hay juguetes. Esto es una especie de estancia infantil. Era como una... ¿Sí? Como una especie de estancia infantil, ¿no? Hay un cadáver aquí. Y una nota. No, espérate. Creo que es un libro que me va a dar habilidades. Nueva rama de mejoras. Precisión. Ay, eso puede ser, ¿eh? Eso puede ser que me funcione. Vamos a mejorar. Aumento la estabilidad al apuntar. Me lo llevo. ¿Cómo no? Y ya no me alcanza para nada más. Me lo llevo. Siempre la estabilidad es buena. ¡Uy! 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 ¡Un méndigo! ¡Uy! ¡Un méndigo! ¿Cómo le hago a esto? Agregar silenciador. Así. Mira. ¿Me atrevería a darle en la cabeza? Creo que solo es él, ¿eh? Sí. Es el único infectado de por aquí. Vengan por mí, imbéciles. No me ve. No me ve. Lo voy a reventar con sigilo. Digo, ¿para qué gastamos bala? Ya vi que es el único que hay. Ya vi que es el único que hay, así que... ¡Ven para acá, mijo! ¡Y muere! ¡Justo ahora! ¡Justo ahora! ¡Y justo así! ¡Adiós! ¡Ay! Tenía una cinta. ¡Maldición! Cinta de embalar. ¡Híjole! ¿Viene otro? ¿Que no se suponía que era el único? Escucho otro. ¿Dónde está? Aquí viene, aquí viene. Se va, se va, se va, se va. ¡Ahí voy! ¡Toda mía! ¡Otra menos! ¡Otra que se nos va! No manches, pero ¿esto de dónde salió? Creo que salió de una de estas habitaciones. Quiere decir que en estos locales todavía hay infectados, ¿eh? Alerta. ¿Alerta? A esa colina. Ok, ese es el lugar al que tengo que ir. ¡Ay! ¡No me digas que es otro! No manches, si yo nada más estoy buscando provisiones. ¿Por qué está atascado? Y no es el único, ¿eh? Allí hay otro infectado. Bueno, yo solamente vine por provisiones. A ver si puedo recuperar mis molotovs. Y todo lo que gasté con los otros. ¡Hijo de su madre! ¿Se logró deshacerme de él aquí? ¿Justo ahora? ¿Sin que el otro se dé cuenta? ¡Chévere, chévere, chévere! ¡Sí! ¡Sí! Me deshice de este infeliz y el otro ni siquiera se percató. Así es como asesina a Eli. Es como debe ser, mendigo grandote. ¿Puede? ¿Hay una botella de alcohol ahí, creo? Ni la quiero. Es una botella normal. Sí, es una botella normal. Común y corriente. Voy a tratar de llevarme todo lo que pueda sin la necesidad de matar ese infeliz. ¿Por qué? Porque simplemente no me apetece gastar más cosas. Digo, si lo quiero matar, voy a tener que gastar más munición. Gastar más molotovs. Y pues entonces, ¿cuál sería el caso de venir por provisiones? Este chango me las va a quitar, ¿no? Vamos a traerlo hacia acá. Vete para allá, mijo. Vete para allá, mijo. Ya oíste. Ya está el ruido, ¿no? Oíste el ruido, mijo. ¡Mijo! Voy a entrar por esta puerta. Espero que no se percate de nada. Y espero que no haya otro infeliz de este lado. Vitaminas, tela, vitaminas. Y a ese no se puede matar con sigilo, ¿sí? Sí, creo que a ese sí definitivamente con sigilo nada. De sigilo nada de nada con ese men. Creo que ya es todo. Y me dejaron otra puerta de este lado. Y me dejaron otra puerta de este lado. ¡Ah, qué buena! ¡Qué buena! Me dejaron una puerta precisamente para esto. Para que yo saliera feliz y contento. Después de haber evadido al infeliz. ¡Oye! ¡Oye! Ya llegué al lugar. Y sin querer. Esto fue sin querer, ¿eh? Totalmente. Por si acaso. ¿Flechas? Buena puntería. ¡Flechas! Me están dando flechas y dice Eli por si acaso. O sea, si me llego a encontrar un narco, ¿no? Sería la mejor arma de sigilo que podría llevar conmigo. Ok, me las llevaré. ¡Ay, hijo de su madre! ¿Qué fue eso? Se oyó como una bomba. Se oyó como un tremendo bombazo. Y oigo, ¿infectados o personas? ¡Perros! Espero que seas tú, Tommy. Escucho perros. Y escucho un infectado por ahí en algún sitio. Ahí está el mendigo, míralo. ¿Estás solo? No, hay otro. Ahí a la derecha. Pero creo que puedo reventarme a este. Justo ahora. Creo que está solo. Al menos de este lado creo que está solo. Y uno aquí. No, hay otro aquí. Justo. Mucha tierra. Me vio el infeliz. Pero si estaba pecho a tierra, no manche. Pero si no estaba pecho a tierra, no. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Son uno, dos, tres. Son tres de ellos. Señora, no manche. No manche. Me están, me están, me están, me están. Me colmen la paciencia, jóvenes. ¡No, señora! Adiós, una. Venga, ¿qué más? La mecánica de pelea cuerpo a cuerpo casi no la uso, así que hoy me apetecí usarla. ¡Quietate! 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 ¡Quietate, infeliz! ¡Ándele! ¡Eh! ¡Le voy agarrando! ¡Le voy agarrando a la mecánica de pelea cuerpo a cuerpo! ¡No manches! Y eso que tenía el puro picayelos, ¿eh? Hubiera tenido... Hubiera tenido un hacha o un palo ya de perdida. Un bate de béisbol. No se la acaban. No se la acaban. No, hombre. La que se les hubiera parecido. Ahora nos tenemos que ir corriendo hacia donde vimos la explosión. Allá está el humo. De este lado me parece que no se puede. A menos claro que me suba este vehículo. Que no se puede, por lo que estoy viendo. O a menos claro que pueda abrir esto. Que tampoco se puede. Así que... Pues me largo ya que... ¿Será por acá? Sí, creo que va a ser de este lado. Brincamos esta cerca. Le va a ser un camino de puros infectados a lo que veo, ¿eh? Esto ya huele a muerto. Ya huele infectado aquí. Ya lo verán. No, no parece que haya nadie aquí. O sea, sí huele a muerto, pero... Supongo que es porque se murió alguien en el pasado. Aunque no me salga un infectado de una de estas puertitas. Todo chévere. Una nota. Se vende. Ah, casa se inventa. Un piano, pero Ellie no sabe tocar piano. La lira. Alcoholito. Bien, esto es justo a lo que me refiero cuando exploro esto. Puerta rota. Mala señal. ¡No! ¡No! ¡Mierda! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Ay! ¿Qué es esto? ¡Tiene un arco! ¡Tiene un arco esta cosa! ¡No! ¡Me come! ¡Me come! ¡Me quiere comer! ¡Me quiere comer el muy mendigo! ¡Es rápido! ¡Es rápido! ¡Es veloz! ¡Es veloz el infeliz! ¡Déjame! ¡Me va a matar! ¡Me va a matar si no salgo de aquí! ¡Me va a matar si no salgo! ¡Me tiene arrinconada, chihuahua! ¡Me va a matar si no salgo de aquí! ¡Uy! No, a este cuerpo a cuerpo no lo pude matar, ¿eh? Este definitivamente así. Cuerpo a cuerpo no. ¿De cómo me dejó la vida? El muy infeliz. Casi me acribilla. Pero él es el que tiene el arco. De aquí sacamos el maldito arco. Mío. Mío. Oh, qué bien. Es mucho mejor que el que tenía Joel en la... En el uno, ¿eh? Y otro par de flechas. Nada mal. Nada mal. Nos llevamos esto. Nos llevamos... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Gasté balitas, ¿eh? Gasté unas balitas. De esta arma. Que tanto me gusta. Pero valió la pena. Oye, a este men no lo pude matar cuerpo a cuerpo. ¿Qué le pasa? ¿Se fijaron que él sí de plano no ha dado nada de nada de matarlo cuerpo a cuerpo? Oh, balas. Bien. Bien, bien, bien. Creo que le recuperé por lo menos una. Pegaba demasiado rápido para mí. O sea, le esquivaba una y me metí el otro zarpazo en medio. ¡Ay! Ok, tiro al blanco. Creo que puedo practicar. Vaya modo de usar los maniquíes. Creo que puedo practicar con esto. Muy bien. Muy bueno. Sí tengo puntería. Sí tengo puntería. A ver. Sigo en forma. ¿Dónde cayó? Ay, mira. Tiene otra flecha. A ver, ¿cuál es la mía? La mía es la de arriba o la de la pierna. Creo que la mía es la de arriba. A ver, este tiene otra flecha. Vamos a ver. Quiero ver qué tanta caída tiene la flecha. O sea, a qué distancia empieza a caer. Justo en el centro. ¿Dónde cayó? Ok, sí tiene. A esa distancia ya tiene un poquito de caída. Entonces le tienes que apuntar un poquitito hacia arriba. Venga. Me siento listo. ¡Ay, joder, su madre! El perro, no manches. Voló uno de los camiones. ¿Cómo fue que pasó eso? El perro. Solo búsquenlos. ¡Quiero a esos malditos intrusos! ¡Maldito sea! Yo no quería, pero pues el perrito. Te tengo. Tengo que matar al pobre perrito. ¿Por qué? No me gusta esto. No me gusta tener que matar perritos. Pero pues tengo que hacerlo. Porque si no me delata el perrito. Y si el perrito me delata. Pues valió gorro mi vida. Y pues no. Mi vida es valiosa. ¿Dónde está la desgraciada? Se metió a esta casa. Ahí está, mira. La estoy guachando. Y hay otro compa por allá. A ver, voy a tratar de entrar. Aquí. Y torcerme a la de la casa. ¡No le di! No puedo creerlo. Ay, ¿en serio no le estoy dando? ¿Qué pasa? No, qué tontería. Pero si clarito se ve que estaba en la cabeza de la chava. Y mis flechas ya se perdieron, ¿no? Para siempre. Ya nunca las recuperaré, al parecer. Ah, bueno. Vamos a ponerle silenciador a esto. Estoy donde tú estabas, maje. Alguien me ve. Alguien me ve. Alguien me ve. ¿Qué voy? ¡Ey! ¡Justo! Me voy. ¡Muérete! 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 ¡Adiós! Necesito moverme, pero... Rápido. Rápido, rápido, rápido. ¡Joder! Me van a matar, me van a matar. Un disparo y estoy muerto. ¡Muy necesito! Un disparo y estoy muerto. ¡El perro! ¡El mendigo perro! ¡Uy! ¡Uy! ¡No, perrito! ¡No vengas, perrito! ¡No vengas, perrito! ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Le fallé el disparo al perro! A ver, flecha número uno. Flecha. Oye, tú. A ti también te maté con un tiro a la cabeza, ¿no? Dame mi flecha. Creo que ya se rompió. Es igual que en el uno, que a veces las flechas se rompen. ¡Ah, charros! Pues no. Si no me van a dejar, pues no me van a dejar. La muchacha de aquí, ¿dónde está? Aquí está. Está adentro. Pero ya no me da confianza de dispararle con el arco. ¿Con eso de que no le atina? ¿Con eso de que no le atina? Va para allá. Va para allá. Va para allá. Es mía. Es mía. Ven pa' acá. Ven pa' acá. Ven pa' acá. Ven pa' acá, mijo. Ya. El arco al parecer disparar así desde la ventana no está chido. Es eso, a menos de que los tenga a tiro pleno. Si no, la mendiga flecha los atraviesa. ¡Uy! ¡Qué miedo! Como este, mira. No, ya se me fue. ¡Uy, no! ¡Uy, no! Esta es la chava, de hecho. Entonces, al que maté era otro. La chava es esta. No te voltees, no te voltees. ¿Vas? Adiós. Ahora sí que le di. Ahora sí que le di. ¡Uy! Viene alguien, viene alguien. Pero no sé por dónde. ¿Dónde está? A ver, hay uno allá. ¿Hay otro aquí? ¿Qué ocurre? Ya hay otro ahí. ¿Quién rayos está ahí? ¡Quiero que registren todos los edificios! Creo que ya me cacharon. Este vato sí me lo reviento, ¿eh? Este sí. No es cierto. ¿Quién lo...? ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, perro! ¡Oh, oh, perro! ¡No! 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 ¡Ya me van a creer aquí para terminarla de fregar! ¡Están todos de este lado! ¡Muévele, muévele, Eli! ¡Para terminarla de fregar están todos aquí! ¡No, Eli! ¡Muévele, muévele! ¡Muévele, muévele! ¡Perrito! ¡Muévele, perrito! ¡Adiós, perrito! ¡Muévete! ¡Muévete, Eli! ¡Uy! ¡Qué loco! ¡Qué loco! ¡Tuve que echarme al perrito! ¡Ni modo! ¡No quedaba de otra! ¡No había nada que yo pudiera hacer al respecto! ¡Uno, dos! ¡Ahí vemos aquí! ¡Maldición, ñorda! Silenciador Va a tratar de entrar, eh Va a tratar de entrar aquí Pero está viendo hacia acá, entonces no me conviene ¡Son dos! ¡Shit! ¿Crees que estaba ahí? ¡Uy! ¡Ponta el otro! ¡Ponta el otro! ¡Ponta el otro! ¡Ya lo vi! Necesito que asome la cabeza ¡Bien! ¡Otro en la cabeza! ¡Ahora sí me los llevo, eh! ¡Ahora sí me los llevo a todos estos desgraciados! Escucho a uno a mi izquierda Ahí viene ¡Adiós! ¡Se me acabó el silenciador! ¡Se me acabó el silenciador! Fabricar silenciador, sí Puedo, 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 puedo ¡Ahí está! ¿Otro silenciador más? ¿Dónde están? ¡El perrito, híjole! Ahí hay un infeliz apuntándome ¡Estaba apuntándome! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡No perrito! ¡Ay pobrecito! Bueno, eras tú o yo perrito Lo siento Ya solamente queda este infeliz ¡Córtale el paso! Ya solamente queda uno ¡Eh, eh! ¿Ya me vio? ¿Ya me vio el infeliz? ¡Ay, qué estás haciendo? ¡Eli, deja de atorarte ahí! ¡Shit! Lo que me faltaba, caray ¡Muérete, infeliz! ¡Muere! ¡Muere! ¡Híjole! ¡Hay otro! Hay otro por ahí Y estoy un disparo de morirme No me digas, no me digas, no me digas eso No me digas eso ¿Quién es el infeliz que me disparó? ¿Cómo me reviento esa que está allá arriba? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Qué bonito disparó en la jeta! Y ahí viene el otro Va a brincar la reja No, creo que se metió a la casa La verdad es que le dio miedo Y no se animó a entrarle Mío Mío Uy, son dos ¡Mío! ¡Otro menos! ¡Bien! Ahora sí están saliendo las cosas Se están poniendo rudos Pero están resultando las cosas Recuperando municiones Estoy recuperando municiones y materiales Botiquines no tengo, así que Fabricar uno Fabricar dos de una vez Por si se ofrece Y nos llevamos El arco No recuperé mis flechas Pero bueno, ¿qué más? Todo es A causa de un bien mayor ¡Sí le dije! ¡Bien! Ahora sí funcionó Disparar desde la ventana Y creo que ya Ese era el último ¡No! ¡Ay! ¡No puede ser! Pero tú ¿Quién? ¿Quién y dónde? ¿Quién y dónde? ¡Ay! No puedo creerlo ¡Muy bien! ¡Bien, pero! Tranquila No te pongas nerviosa ¡Nada de eso! ¡Órale! Es la primera vez Que pasó una cinemática De ese tipo, ¿no? Oye, pero este ¿Dónde estaba? Según yo ya no quedaba nadie ¡No manches mi flecha! ¡Ay! Yo tenía una flecha aquí Bueno, parece que esta pelea Estaba hecha Para ser ruda, ¿eh? Porque conseguí una de cosas Y materiales O sea, ahora sí Para que vean Me devolvieron Absolutamente Todo lo que me gasté Bueno, igual así Como que todo, todo No, pero Pero al menos Una gran parte De lo que me gasté Sí que me lo han devuelto Y eso es raro O sea que esta Pelea estaba programada Para eso Para que gastaras Una de mercancía Que nada más Ve y me siguen dando O sea Ya recuperé un buen Y me siguen dando Más Digo, no me malinterpreten No me estoy quejando Por mí que me sigan Dando más materiales ¿Sabes? Por mí que me den Aún más Ok, ya me caí Ok, podemos bajar De este lado Que hay otra casa En la que espero No haya más enemigos Digo, no creo Porque si no Ya hubieran salido Oh, oh No, pues resulta que sí Pues ahora resulta Que siempre sí Uno, dos, tres Por lo que alcanzo A ver aquí Son tres Uy Perro No puede ser posible Carambas Híjole Tuve que matarlo Rápido Al pobre perrito Pobre perrito Fabricar silenciador Venga Voy a gastar La única tela Que tengo En un silenciador Nadie me ve acá Nadie me ve acá Es Drew No le grites A nadie Mendigo Ya les iba a gritar Ya les iba a gritar Que se encontró Un cadáver Este compa Lo vi con sus intenciones De gritarles A todos Que se había encontrado Un cadáver Y que no traes munición Ni nada bro Pero en serio Te mandan así A la Ah, una flecha En serio Te mandan así A la batalla Ah, mi flecha Ok He recuperado Unas cuantas flechas No hay nadie aquí ¿A dónde se habrán ido? Eran tres Ahora me siento preocupado Uy Uy Por poquito Y no la veo Por poquitito Y no la veo ¿Viene? Es vato De hecho Mierda Otro Antes 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 De que empieces A gritar ¿Dónde está el vato? Hay alguien gritando aquí Mía, mía, mía Dime que le atino Oh, shit Bien Bien El flechazo Carambas A ver Devuélveme Flecha Devuélveme Mi flecha Oye Oye Tú, mendigo Mi Ay, mi flecha ¿Dónde quedó? Nadie me está devolviendo flechas No puede Pues bueno En vista del éxito no obtenido Y que nadie me va a devolver flechas Que gasto con tanto esmero Pero seguiré avanzando por aquí ¿Hay más gente? No Al menos yo no oigo a nadie Así que Seguiré saqueando aquí Territorio Mira Balas Gracias Y eso que no gasté ni una Puras flechas Claro que si me regalaran alguna flecha También se les agrade Mira Salud Buena Otro botiquín que me ahorro Y tela Y más Y una pantalla de 50 pulgadas O sea Todo bien Bueno Sigamos avanzando por aquí A ver si no me salen más fulanos Aunque aquí hay otra casa Encontré una flecha Aquí mira ¿Qué hay? ¿Qué hace una flecha aquí? ¿Qué caramba? Se está haciendo una flecha aquí No tengo ni la más mínima idea O sea Las flechas terminan apareciendo En lugares raros No Pues estoy lleno de vida Y aquí hay un botiquín Mira De haber sabido No fabricaba ese botiquín De haberlo sabido Este ya es un punto sin retorno Aguas Aguacates Uno Dos ¿Por qué hay tantos escuadrones Movilizados por un intruso? Por la estúpida escuela Y el canal de televisión Pensé que eran Scars Creo que deben estar trabajando con ellos No bajes la guardia Creo que hay alguien Idea echar un vistazo Creo que ya me vio Lo encontraron ¿Vamos a ayudar? Venga para acá Creo que el perro me Creo que el perro me El perro me El perro me ¡No! ¡Perro no! ¡Mendigo perro! ¡Mendigo perrito! Bueno Ya valió Ya valió Ya valió Híjole Me voy a meter aquí ¡Ay no manches! ¡Tú de dónde saliste! ¡Muérete! Devuélveme munición No, no me devolvió nada Pídenlo Ok Se me acabó el silenciador De esta arma Aquí viene ¡Ya te tengo! ¡Uy! ¡No! ¡Se me vio! Adiós Híjole Híjoles Y el botiquín Que quedó ahí arriba Bien gracias Me lo pude haber traído Para curarme Vida Que hay aquí Un cajón que se puede abrir O algo De valor Nada ¡Chihuahuas! Uno se muere en balde aquí Bala Para mí Hay alguien más Por ahí en algún sitio ¿Eh? Hay alguien más Por ahí En algún lugar Este por aquí Voy a curarme Si no veo un snipe paso Me mata Vamos a ver Si saqueamos aquí Y encontramos algo Sigo escuchando Sigo escuchando La música De persecución Pero realmente No veo a nadie Entonces No me puedo salir Así como así Tengo que irme tranquilo Podrían estar aquí abajo Eh No Aquí abajo no hay nadie ¿Habrá un perro por ahí? ¿O por qué la música? ¿Ves algo? Si Ahí está Perrito No Dejemos a uno con vida Y los abrimos Al diablo No se arriesgó Venga ¡No! ¡Árdele! ¡Sí! ¡Sí! Adiós perrito Nadie por mi derecha Nadie por mi derecha ¡Tú! Ven para acá ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Suéltalo! ¡Buenos! ¡Buenos! Agáchate 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 ¡Buenos! ¡Qué carajo bebé! Pero que afán Te encontré Mi puntería con el control No es tan buena pero de todos modos Te puedo atinar en la cabeza De todos modos Cambiar, aquí me encontré una bala Creo que si la agarré Me parece que si la agarré Ahora lo que necesito es salud Porque nomás me están bajando salud Estos charros que salen de la nada Parece que ya los exterminaste Y no, resulta que siguen apareciendo Los mendigos Nunca voy a terminar Chihuahuas Pues se va a seguir avanzando Por aquí Ya vimos lo que pasa En este lado Debe haber alguien por aquí Una botella Municiones Salud, bien Lo que necesitaba ¿Y qué es esto? Alcohol Y demás cosas ¿Cuántos botiquines me quedan? Tengo dos Ok Voy bien Creo que voy bien Creo que voy bien con los botiquines Esta es la aturdidora Tengo que utilizar aturdidoras Si me vuelven a emboscar Su madre Siguen saliendo Les digo que siguen saliendo Por todas partes Me la llevaré tranquilo Tranquilamente ¿Montán? ¿Montán? No los oigo Mi rango de escucha Es muy bajo Me preguntaré Si tengo Suficientes vitaminas Para incrementarlo O si se podrá incrementar Esa es otra Bajamos Nadie por aquí ¡No! ¡Por aquí! ¡Por la cerca! ¡Ay! Ese perro aguanta más ¡No! Estoy gastando balas Nada más al menos Pues no me ve El perro está ahí Pero no me ve ¡Ya perrito! Ya perrito Perdón Pero me caíste mal ¿Dónde está el vato ese? Ni siquiera lo veo Puede ser que no le dé ¡Carambas! ¡Ya está! Mi puntería es muy mala Con el control Ahora estoy muy fuera de práctica Muy muy fuera de práctica Pero creo que lo puedo lograr Vamos a curarnos nuevamente ¡Uy! Vamos a cambiar de arma Es hora de usar la Magnum El revólver ¿Puedo brincar esta reja? No Creo que se trata de bajar aquí ¡Entró ahí! ¡Ya sé! ¡Ya, ya, ya! ¡Oh! ¡Tambas aturdidoras! Terminé dándome yo Pero bueno Ahí vas ¡Acaba con ella! Ahí vas Ahí vas Sube, sube, sube Sube, sube Ellos se bajaron ¡Ay, pero! Y ellos sí Ellos sí me dan a través de la madera ¡La intrusa está aquí! ¡Adiós! ¡Shit! ¡Se atrapé! ¡Shit! ¡Qué onda de infeliz! ¡Hit! ¡Tómalo! A ver si sigues, ¿eh? ¡Oh, si eres! A ver si sigues Nadie, nadie sube Escucho un perro Escucho un perro, pero no ¡Ahora te tengo! ¡Ay! ¡Justo cuando me volteo! Justo cuando me volteo Se le ocurre subir ¿Nadie más sube? Nadie más sube, ¿no? Ok Así me gusta Así me gusta Nadie por aquí No hay curitas Por ninguna parte ¡Ay! Estos infelices ¡Cómo me la están complicando, eh! Me voy a llevar esta hacha Aunque mi cuchillo todavía alarma Creo que lo seguiré utilizando Hasta que se rompa Se rompe ya Utilizamos uno de estos Creo que aquí ya no hay nada Que me pueda llevar Así que voy a subirme Y voy a ver si los puedo Agarrar desde el balcón Dispararles desde allá ¡Híjole! Creo que si brinco aquí Ya no hay regreso Empiezo a sospechar eso Bueno Voy a llevar este Porque este todavía lo puedo reparar Si se rompe El mío ya no Ya está reparado ¡Ay! ¿Qué hago? Me bajo Hemos un botiquín Pues sí Voy a tener que Tengo que Sí o sí Vamos a hacernos Otro botiquín ¿Saben dónde estoy? ¿Acaso Saben en dónde estoy? Están todos locos Gritando por todas partes Están todos locos Gritando Pero creo que ya me les fui Creo que ya me les fui No estoy seguro del todo Pero Yo esperaría Que así sea Nadie Hay nadie No tengo flechas Municiones Curaciones Nada No se ve nadie Ahí delante Y no se oye nadie Brinquemos No puedes ¿Tommy? Shh Dime que eres tú Tommy ¿Qué diablos haces aquí? ¿No es? ¿Creíste que te dejaría hacerlo sola? Jesse ¿Dónde está Dina? A salvo Un poco enferma ¿Qué le sucede? Está bien Por allá Dispársense Adiós Son demasiados Está esperando a tu hijo Méndigo ¿Estás herido? Estaré bien Tus amiguitos me atacaron Sin advertencia ni nada Dime que no viniste solo Después me regañas por eso Eres un idiota Lo sabes, ¿no? Sí Muy bien ¿Ves la camioneta? Ese es tu plan Tenemos que llegar a ella Ok Pero te advierto Solo tengo una flecha Sí Oye No hagas nada estúpido Bien ¿Qué diablos buscamos? Intruso El de la izquierda es mío Creo que había alguien Vamos, conmigo Yo te cubro El de la izquierda es mío Dijo, ¿no? ¡Adiós! Ya no tengo bandas Bueno Ya te mueres Me quedé sin balas, chava Lo siento Pero cuando uno se queda sin balas Pues no queda más que matar al rey Ya que ¡Muerto! Buena, Jessy Buena, Jessy Ay, aquí hay uno Espérame ¡Ay! Pero qué pésima puntería No sé si es mi puntería O es que se tambalea demasiado Pero Iré por las llaves Sí, está bueno Yo voy por las balas ¡Pelly! ¡Vamos! Tengo las llaves ¡Vamos! Vámonos Corre, corre, corre Ok Munición infinita Por favor ¡Sácanos de aquí ahora! ¡Es tu intento! Bullshit ¿Quién otro? ¡Sigue, sigue, sigue! Muy bien ¡No! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Arráncale, Jessy! ¡Ay, Dios! ¡Cuidado! ¡A los huevos! ¿Qué no? ¡Ándale! Ándale, pues Así sí Así sí Así sí se fue Su madre Tengo que darle La puntería ¡La puntería, carambas! ¡Uno! ¡No puedo atinarle en nada! ¡Que no te muevas! Ahí está Cuidado Ponme, ponme Venga ¡Oh! ¡Me la tiró! ¡Porwie la tiró! ¡Oh, oh! ¡Se la tragan! ¡No, oh! ¡No, oh! ¡No, oh! ¡Ah, exacto, cielo! Nos quedamos en puerta. ¡Perfecto! ¡No! ¡No, izquierda, 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 izquierda! ¡Ups! ¡Mierda! ¡Ups! ¡Oh, s***! ¡Mierda! ¡Sí lo logramos! ¡Sí lo logramos! Aparte, los infectados no nadan, ¿verdad? ¿Estás bien? Mejor que nunca. Bien. Estamos a salvo. Ven, vamos. Gracias. Por aquí. Ok. ¿Y Dina qué? ¿Ya la dejamos abandonada para siempre? Digo, ya me alejé mucho de ella, la verdad. ¡Dina! Ah, no. Ahí está. Hola. ¡Santo Dios! ¡Jesse! Hola, Dina. Oye, ¿estás bien? Solo debo descansar un poco. Deberíamos entrar. Sí. Ok. Vamos. Despacio. ¿Cómo aludiste, María? Tuve que ocultarme. Sus problemas son mis problemas. Ok. ¿Tú estás bien? Oh, es... Solo algo del estómago. Estoy bien. Siéntate aquí, ¿sí? No, no, no. Ah, no tienes que hacer esto. Cállate. ¿Y cuándo abandonaste a Jackson? Un día después. Había mucha nieve cuando crucé a Oregon. Avanzaba hasta 18 horas en estas semanas para alcanzarte. Sí. ¿Celos o preocupación? No puedo darle un regalo y acabar con esto. Ya sé que quiero una disculpa. Salud. ¡Salud! ¿Eh? ¿Estás bien? Sí. Sí, estoy bien. Bueno. Ok, otra historia. En fin. Este trato distante. Hace dos años, o sea, un año después de lo que pasó en el museo, ¿no? Esto es un año después de lo que ocurrió en el museo. Quiero saber por qué estaba peleada con Joel. Eli, pero pues supongo que eso lo averiguaremos después, porque por aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado y si fue así no se olviden de apoyarlo con su like. Si no te has suscrito, hazlo que es totalmente gratis y activa la campana de las notificaciones para que de esa forma te enteres de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Yo por el día de hoy me despido y nos vemos la próxima. ¡Chao!